Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Saludos, buenas, bendiciones a todos los victorianos del mundo, señores, para mí siempre es un placer y más que un honor Encontrarme en la residencia de Mamá Guelta Ustedes saben que cuando estamos aquí Es porque vienen cosas buenas Y nada, sin más preáculo Tenemos a la diva de América Mamá Guelta Guelta, buenas noches, ¿cómo te sientes? Buenas noches, bendiciones Me siento muy bien, bendiciones para todo mi público guetoriano Y toda la gente de nuestro YouTube Que siempre están ahí, activos y conectados Siempre están ahí Dándole el seguimiento a Mamá Guelta Con todo su amor y todo su apoyo Bendiciones para todo En el país y fuera del país Y todo el continente Amén Guelta, algo introductorio como dicen El pasado sábado Fue Sábado o domingo, el cabo de año El sábado fue el cabo de año El sábado Y fue sumamente masivo La gente te dieron apoyo Dándole las gracias a todos los que Lo que asistieron y se dieron cita A darme su apoyo En un momento Donde Se comparten muchas emociones Donde yo lloro Donde yo Por momentos río Donde yo Esa fue una fecha que mi vida cambió Totalmente Pero en verdad Tuve un apoyo masivo De mis hermanos espirituales De mis seguidores Y de todas las personas Que en verdad Me aman Y que mi dolor Para ellos Es su dolor También a todos los que no pudieron Asistir Que estuvieron Viendo Todo lo que Aconteció Por vía de nuestra página espiritual Nuestro movimiento Gueto Agradecerte a ti también Por tu apoyo Y nada Estamos aquí Dándole la gracia A todos Porque en verdad Fue Algo fondioso Algo Maravilloso Oye No tengo No puedo mencionar A todos Porque no terminaríamos Pero de verdad Que fue un apoyo masivo De verdad que si De verdad que vi personas Que ni siquiera esperaba Pero estuvieron ahí Estuvieron ahí Acudieron al llamado Y le montaron Que es la unión De la fuerza No solamente en fiesta Ni brillé En todo En todo Aunque se hizo al estilo De Pampán Que realmente Pampán le gustaba Todo lo que le gustaba A mi papá Si se hizo Eso es así Gueta Disculpame el introducimiento Yo sé que Yo mas o menos sé Porque yo siempre Yo llevo desde el 2002 De cerca contigo Pero en realidad Que representaba Pampán para ti Tu sabes que mucha gente Me preguntaron eso Dicen Concholes Pero esto que ella hace Parece fuera de lo normal Aparte de un padre normal Entonces Lo que pasa es Déjame decirte algo Déjame decirte una cosa Yo soy hija única De mi padre Y de mi madre Fui una niña Muy Amada Mi papá Fue un hombre Muy instructor En la vida mía O sea Mi papá y yo No éramos papi La niña Y su papá Mi papá Era mi amigo Mi papá Era mi hermano Mi papá Era todo Porque yo Mi papá Era mi confianza Todavía Hasta el día de hoy Tengo todavía Cuentas Mías Que están a nombre De mi padre Yo todo lo mío Era con mi papá Porque Mi papá Mi papá y yo Teníamos como esa conexión Como esa Cuando yo me sentía Un poco atribulada O débil Mi papá me decía Aileen ¿Qué te pasa? Yo papi Me pasa esto Mi papá me decía No tú no puedes Tú no puedes Mi papá me enseñó A mí a tener fortaleza Mi papá Me hacía sentir Mi padre A mí me hacía sentir Superior O sea Porque él me veía A mí como alguien Él me decía Un cuento no Pero era algo Que él siempre me decía Él me decía Cuando tú naciste Yo te cargué Aileen Tú no eres normal Mi papá Siempre me decía Oye Él me decía Tú no eres normal Porque cuando tú naciste Yo te cargué Y yo vi una luz en ti Tan fuerte Que yo te dejé caer Mi mamá siempre decía Eso Que él me dejó caer Y que cuando me miró Se asustó Como que él vio algo en mí Literalmente caíte en el suelo Sí Y no me pasó nada Pero que él Se asustó Entonces Él me decía a mí Y me dijo Que una vez Él estaba durmiendo Conmigo en los brazos Y él vio que entró Como una luz De siete colores Y como que se posicionó Como arriba de mí Él siempre veía Como que venían Cosas raras Adonde mí Y entonces Él como que Él Porque en realidad Te voy a decir algo Yo desde El vientre de mi madre Ya mi mamá Sabía quién iba a ser yo Y mi padre también Porque su mamá Trabajaba misterios Y San Santiago En la cabeza de mi abuela Le había dicho Wow Tú fuiste una elegida Sí Y me hicieron un remedio En la barriga de mi mamá También Y mi mamá sabía Que nada más iba a tener Una sola hija Porque ella ya se lo habían dicho Y todo eso Pero Mi papá siempre Me veía como Un ser superior Mi papá y yo Peleábamos mucho Mi papá y yo Oye Era una cosa Mira Increíble Mi papá Déjame decirte algo Que tú no vas a creer Yo por ejemplo Me ponía ropa Cuando Yo vivía Allá en el Pica Piedra Vivía allá Me ponía ropa Y me estaba alitando Que yo iba a salir Con amistades mías Y sabe lo que Mi papá me pegaba Candá Y cerraba el portón Por ejemplo Chichicuadrao Modesto Todos me estaban esperando Y yo Papi Pero que me abra la puerta Que quiero salir Que no Que yo no voy a salir Como que yo era una niña Y te trancaba Oye Y me trancaba Y entonces Oye la última La hija mía Es Eucari Entonces Eucari salía Él la dejaba salir A Eucari Pero a mí me Uy Eli Mira Mi papá era una cosa Trisaba mi comida En realidad Le voy a decir algo La pérdida de él Yo la he resistido Primeramente con Dios Y los misterios Y mi familia Porque soy la cabeza De mi familia Y De notarle Con mucho Porque mi padre De verdad Yo Yo no tengo Palabras Para yo descifrar Que era mi papá Para mí Por ejemplo Ahora yo tengo Dos trabajadoras Él me ha venido Donde ella Que son dos trabajadoras Que actualmente Están aquí Nuevas Que no tienen Ya mucho tiempo Ya Él ha estado Fallecido Cuando ella Entra Él le iba a decir Claro a esa trabajadora Él iba a saber Hasta donde Viven esa gente ¿En serio? ¿Quién? Mi papá Mi papá era Yo era su mundo Y su vida Tú sabes Y en verdad Aprendí muchas cosas De mi papá Mi papá Era un hombre Valiente De que no se detenía De que cuando Por ejemplo Alguien decía Ella no va a poder hacer O que no podíamos hacer algo Cuando Cuando nosotros Como que Alguien me amedrantaba Él me decía A mí tú eres bruja Tú tienes Oye Alguien me hacía una cosa Y mi papá Me ya Todos los días Tú tienes que hacer eso O tú tienes que hacerle Que tú Obligado Que tú puedes Mira Si tú no haces eso Y oye Mi papá A veces me ponía Porque él tenía Un Un espíritu Fuerte De verdad Que sí De que mi papá Tenía una fuerza interna Y era un sabio Porque hoy Muchas cosas Yo peleaba mucho Con él Yo le decía Papi Tú Tú de todo el mundo Te confías Tú Tú todo quieres Y en verdad En verdad Hoy yo soy Hoy mi hija Eucarie me dice a mí Mami Yo me voy a pan pan A ribeti Porque ahora yo me he convertido Como en mi papá Porque ahora soy yo La que habla las cosas Que él ¿Quién te decía? Y en realidad Tengo momentos Que amaneco Que yo digo Pero Pan pan ¿Qué falta tú me haces? Wow Sí Yo he obtenido Muchas cosas Luego de mi padre morir Yo quisiera que estuviera vivo Para que él la viera Pero yo sé que De donde quiera Que él se encuentre Él las ve Mi papá Todo lo que hoy yo vivo Me decía que yo lo iba a hacer Wow Muchas cosas Mi padre ve en mí Muchas cosas Futuras Yo veo Tanto Memeta Que la madre De la gueta Dice Memeta de cariño Memeta tiene visión También Mi mamá Mi mamá Es hija de Anaís a pie Ella tiene algo Que No Mi mamá se monta Mi mamá se monta Yo veo que ella Ella sabe Si tú tienes mala vibra Si tú eres No Porque mi mamá Es caballo Mi mamá Es caballo espiritual Mi mamá no trabaja Pero mi mamá Se monta Incluso El misterio De mi mamá Es hija de Ana Y mi mamá Se monta Con exilí Mi mamá Come candela Y come vidrio Y todo Mi mamá Tiene unos seres Que ella Lo tiene Tú sabes O sea Que ella es raíz Sí Bueno Niño Escuchame un poco De papá Ya que ustedes En las redes sociales Vieron El cabo de año Me preguntaban Que querían Y mi papá Era un servidor De Metresilí Hijo Mi papá Era hijo De Metresilí Servidor De Metresilí Y San Santiago Oye Oye Algo que tú No sabes Oye Que mi padre Yo conocí Unos santos Que mi papá Atendía Oye Como lo atendía Mi papá Atendía Santa Clara San Miguel Metresilí San Santiago Nada más Para él No existía Mi papá Empezó A respetar A los otros Misterios O sea A respetar No porque siempre Ha respetado Pero A creer Mi papá Me lo decía A mí Yo creo En Santa Marta Después que tú Venga con ella Porque yo Yo para mí Ahora No Mi papá Lo que le pedía A San Miguel Lo veía Si te quería Partir un pie Con San Miguel Cogía una vela Y le hacía Siete pedazos Y acababa Y acababa Con tu vida Con San Miguel San Miguel Alcángel Ese era el santo De mi padre Mi papá Era devoto De San Miguel Devoto 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 De San Miguel Y atendía Y a su santo Le prendía A San Miguel Una vela Le rezaba Una oración La cual Yo me voy a A reservar Porque es una oración De que Él me dio A mí Es un secreto Que yo tengo Él me dio Una oración Y cuando Él le hacía Eso Y rezaba Esa oración No había para nadie Bueno Cobraba Porque cobraba Y él sabía Muchas oraciones Muchas oraciones Como Como dominó Una vaca Sabía muchas cosas Oraciones Porque ahora Hay brujos Pero no tienen oraciones No saben No tienen oraciones No saben reglamentos Ni oraciones Porque ellos Hay oraciones Que tú vienes Con una pistola Arriba Y yo te la tranco Con esa oración Y con tres palabras Y ya Y sin mencionar Es un momento épico Que han pasado Pero mucha gente Ya lo sabe Que tú Wow Pasó una historia dura Y él está ¿Dónde está ese vestido? Esa camisa La camisa La camisa Del difundo Petete Sí Yo la tengo La camisa Esa camisa Me la dejó El difundo Petete De lechuga Me dejó Un pantalón También color vino Y esa era la ropa Que yo tenía que usar Para salir luego acá Porque era la ropa De él Porque en realidad Yo nunca Ahora Los dueños de Gaga Se eviten con su ropa Que parecen presidentes Pero yo Cuando yo hacía Gaga Yo no usaba ropa Yo me ponía la ropa La ropa del muerto Era que yo me ponía ese trapo Señores Vamos Antes de nosotros Entrar en materia Quiero que ustedes sepan Un poquito de la guelta Nos vamos un poquito más atrás Del tiempo De cuando tú hacía Gaga Llega un momento Que tú Eres mamboza Pero decidas Gaga ¿Cómo tú llegas A ese nivel? ¿Cómo entro En el Gaga? En el Gaga Oye ¿Cómo llego yo Al nivel de Gaga? Los muchachos Dorito Chichi Cuadrado Modeto Todos esos muchachos Ellos Ellos Chichita Tú ¿Qué pasa? En el Nosotros Ellos formaron un grupo ¿Verdad? Sí Forman un grupo En el ¿Sabes? 2001 2002 ¿Era 2002? No, no, no Mentira Fue en el 2004 ¿2004 o 2005? En el 2004 En el 2004 Porque yo en el 3 Me fui a San Martín Forman un grupo En el 2004 Tan Uh Me dicen los muchachos Mira Nosotros vamos a hacer Un Gaga Queremos Que tú Nos patrocines O sea Nos ayudes Con una guagua ¿Qué sucede? Nosotros estamos haciendo Un Gaga De muchachos ¿Tú sabes? ¿Cómo dices? De relajo De juego Ajá Pero Chichi Cuadrado Que es un hombre Que tiene Su raíz Exacto Chichi me ha dicho a mí Bruja Como el Gaga Va a salir de aquí Vamos a ir a Lechuga A buscar Petete ¿Qué sucede? Cuando yo voy Vamos para Lechuga ¿Ya Petete era tuyo? No Cuando decimos Que vamos para Lechuga Yo tengo un misterio Que se llama Carlson Fe Que yo trabajo con él Carlson Fe Y Macilán Carlson Fe Sube en cabeza Y me dice Me deja dicho Un reglamento Y una cosa Que vamos a hacer Y Carlson Fe dice Que muchacho No hace gaga Refiriéndose a ti Ajá Que muchacho No hace gaga Pero que él Es un hombre Y que él Va a coger gaga Ahora ya Caso Fe Ahora el gaga Está de otra manera Pero espérate El primer año Que ya tú Que estás en relajo Sí Pero todavía El gaga No ha salido En ese tiempo Estaba Tito 18 Zacarías Estaban toda esa gente Toda esa gente Pero ahora Nosotros vamos A hacer un toque De gaga Donde van gente Que ahora Vamos a hacer una cosa Que pa tío Pa Caso Fe Manda a comprar todo Hace una cosa El primer año Espérate Todavía no hemos salido Gaga Yo no he sacado El gaga Estamos haciendo Un ensayo Sí Entonces Vamos pa lechuga A buscar Petete Buscamos a Petete Cuando vamos allá A lechuga Petete se monta Con el cel calfú Cuando el cel calfú Me ve Eso es como cuando Un hombre ve a una mujer Por primera vez ¿Verdad? Y se enamora Ajá El cel empieza a cantar Un canto Que dice Onela Meso Onela Meso Metrescaela El hombre El hombre coge Manda a buscar Empieza a gritar El cel ahí Me abraza Y el cel dice En haitiano Que si yo Que si su caballo Hubiera conocido Esa mujer antes Su caballo No se iba a morir Pero que ya no había Ya su caballo Estaba muerto Dice el cel Y me manda a echar agua Todo el cel me da vuelta Y todo ahí El cel está El misterio está vuelto loco conmigo Ese mismo día Nos llevamos a Petete Para mi casa Sin conocerlo Ese fue el primer día Que te conocí El hombre Se enamoró de mi el cel Ya tu sabes Suena todo eso Que Petete Está en la casa De Santa Marta Tu sabes Que Petete Era quien Andaba en el gagal De Que Dios la tenga En la gloria De la difunta Lidia Caraballo Ok Lolin Fegay Que ahora es cristiano Si Bueno el caso Es que todos esos brujos Están oyendo Que ese hombre Está en mi casa Que en la época Ahora no es lo más duro Todo el mundo Está temblando Santa Marta Porque la gente Piensa Que mi nombre Suena ahora Por las redes Pero yo Yo soy una mujer Que yo he tenido sonido El sonido mío Siempre ha sido duro Imagínate Está sonando Santa Marta Petete Está en mi casa Loli fue para mi casa Lidia fue para mi casa A ver si era verdad La difunta Antonia Todo el mundo Está caminando Yendo a ver ¿Qué es lo que pasa? Todavía tú no has anunciado Que vas a llegar Estamos Ya si Ya la gente sabe Que yo voy a salir Ok ¿Qué sucede? Cuando Petete Está en mi casa Yo tengo un hombre Que era como mi padre Que se llamaba Miguel Basien Que también Dios lo tenga ¿Ya ese estaba ahí Sí, ese era mío Ok Están toda esa gente Ahí estamos preparando Está todo Casofe Está buscando Oye Déjame decirte una cosa En ese tiempo Que Petete Llegó ahí Casofe Que cogió el gagá A mí me pusieron Tanto envío Por la Western Junior Tanto dinero Que aquí en Romana Había un sitio Nada más Estaba la Western Junior Donde un hombre Que se llama Ariel Y a mí me mandaron A llamar para la oficina Para ver Que por qué Se te estaba mandando Tanto dinero Yo en ese tiempo Hay un pelotero El cual me voy a reservar Su nombre Porque la integridad De mis clientes Se respeta Yo tengo Yo la La cuido más Que mi propia vida Porque yo de mis clientes Que vivo Exacto ¿Qué sucede? Que ese pelotero Me lo subió A la Grande Liga ¿En ese momento? Sí, era un pelotero De aquí De Ok Subió a Grande Liga Él me mandó un dinero Porque yo le dije Que yo iba a hacer un gaga Y quería que él fuera el padrino Me puso un dinero En ese tiempo Fuerte Entonces ya yo estoy Cociendo ropa Ya yo estoy Gaga a su pie ¿Qué pasa? La gente de 18 Oyen que tú vas a hacer gaga Oyen que yo voy a hacer gaga A mi patio Ha llegado Llegó la difunta Antonio Llegó Sacaría Con Tito Y toda la gente De 18 Ellos fueron para allá Porque de ese ensayo Tú sabes que anteriormente No se invitaba a nadie Dice que para ir A cosas así ¿Qué pasa? Y a sondear Y a probar Y a ver si es verdad Que hay un magí Que esa bruja Está ahí Que es tan fuerte Está bien Cuando Petete Está ahí Está ahí adentro El cel está ahí El cel calfú Petete le dice A Miguel Bacien Está en cabeza El calfú El calfú le dice A Miguel en haitiano A esa mujer Yo la voy a poner Que quiera ir para la capital Y no tenga que coger carro Dijo él Sí Porque todo lo mío Todo lo de mi caballo Se lo voy a entregar Ahí ¿Al alto del mundo? Ahí adentro del altar La Petete Sí En ese tiempo Yo vivía con un hombre Que se llama Santo Que Era mi esposo Y yo le digo Le digo a Miguel No Miguel Dile que me dé Todo lo que él quiera Porque yo no quiero Ser galipote Yo no quiero ser bruja Ni comer muchachos Yo no quiero Que él me ponga Dile que yo Porque yo oía Que la gente Que es así Que no Coen carro Y eso Digo no, no, no Yo no quiero eso Que me dé Todo lo que él quiera Menos eso Entonces Ahí me dice Calfú Mira Al caballo Le faltan nueve años De gaga El caballo Se va a morir Él se refería En ese momento A Petete Ajá Para cumplir 60 años Bailando gaga Mi caballo Tiene 51 años Haciendo gaga Le faltan nueve años Y los nueve años Que faltan Lo vas a hacer tú O sea Espérate madre Eso hay que arreglarlo O sea Que el gaga Que en situ coge No es el gaga De los muchachos Sino el gaga De Petete No, el gaga Es la rama Porque en realidad Te voy a decir la verdad El gaga Que yo sacaba Era el gaga De la rama Del difunto Centelo Porque el que sabía El que tenía El puen De verdad Era Petete Entonces El gaga Que se sacaba De nosotros Era el gaga De la rama Del difunto Centelo Por eso El gaga mío Tenía todos los sábados Que entrar al cementerio Nosotros amanecíamos Los sábados En lechuga Y ese gaga Tenía que bailar En lechuga Y bailar Ese calpo En lechuga O sea ¿Cuál era Centeloa? ¿Dónde vivía Centeloa? Te voy a decirte una cosa Déjame explícate algo Es una cosa Que no la van a creer Ustedes Que es increíble Yo no conocía Centeloa Yo iba a mencionar No Pero Oía El gaga O sea Centeloa Vivía en lechuga Sí Y Ahí Una vez Antes de Empecerse Morirse Ahí donde vivía El difunto Gaguito en lechuga Él me mostró algo Como que había Que ahí era que estaba La casa Que había algo Bueno Después luego Gaguito también Te voy a decir la verdad Yo fui una He sido una mujer amada Por los viejos maduros Porque mira Yo era la niña De la fechí Yo era la niña De Oguelí Yo era la niña De Petete La niña de Gaguito O sea Esos cuatro viejos De lechuga Eran cuatro viejos Ya tú sabes Pero Gerta Pero espérate Yo lo que quiero saber Cómo tú llegas A esa conexión Esa conexión Yo la llego a hacer Por vía de Chichi Cuadrado Y Petete Que ellos Y Modeto Que me presentan A Petete Ok O sea Petete Era el viejo De lechuga El mal Petete Si Del difunto Centeloa Eso es decir Vamos a poner Petete era Como Chichi Cuadrado Exactamente Conmigo Entonces Pero así Como Chichi Ellos eran No Petete Era con el brujo De Centeloa Petete Era así Como Chichi Andaba Andaba Ajá Era el Era el que Andaba en el calpú Con el macuto En el gagá Del difunto Centeloa Entonces Petete Ahí Cuando vamos a sacar gagá Petete Vamos Después que Después que pasa eso Ya va entre el gagá Entra la semana De Semana Santa Cogemos para el cementerio De lechuga Vamos a la mata Me entregan el cementerio Me entregan la mata Me entregan el calpú Me entregan todos los puntos Del gagá ¿Qué pasa? Petete Sacamos el gagá Nosotros estamos En Madalena Viene un gagá Petete Está comiendo Pero te voy a decir Era una cosa Te estoy hablando De que era un amor Tan fuerte Que te voy a decir Cómo estaba yo Sentada con Petete En el gagá Petete Está comiendo Oye Sentado Miran Del está sentado Ahí La cabeza Del está aquí Conmigo Y el viejo Está metido ahí Yo sentado aquí Estamos comiendo Él dice Él dice Oh Un gagá Viene En Madalena Y él dice Oh 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 Y yo digo Oh oh Digo Oh qué pasa Viejo Estoy pasándole la mano Porque la verdad Los dos nos enamoramos Yo lo que Él era loco Y yo loca Y digo Qué pasa viejo Pero un viejo Que para pararlo Hay que pararlo ¿En ese tiempo? Sí Ya estaba bien viejo Pero te estoy hablando Para pararlo Hay que pararlo Pero oye la última El hombre está en mis piernas Sentado El hombre Yo enamoramos Que dice Oh oh Cuando yo vengo A ver el hombre Está en el calfú Parado Madre mía Mira Los que estaban ahí Lo pueden decir Ese hombre se paró En ese calfú Ese gagá Venía Ese gagá Yo no sé Cómo se llama De quién era De un hombre De un caballo Con un sombrero blanco Yo no sé De quién era Ese gagá Nunca supe Pero era un hombre Que andaba En un caballo Con un sombrero blanco Cuando ese hombre Se paró En ese calfú Y ese hombre Asopló Un potecito Que tenía Subió Un remolino Que hasta La gente De Madalena Cerraban su puerta Y acabó Con el gagá Él solo parado Y de allá Allá en el calfú Tuvimos que ir a pararlo Y se montó Con calfú ahí Y le desbarató El gagá Él solo Y ahí mismo Ahí fuimos Todito nosotros A tocar con el gagá Dejamos Todo el mundo Soltó la comida Chichicuadra Ojalá el gagá Y empezamos a tocar Ahí tocamos Madalena Desbarató Hasta que nos dio La gana de irnos Y el gagá Se desbarató El de las otras gente Que yo no sé Si fue gagá O nunca fue gagá Después de ahí Ya ese es tu primer año Ya yo hice el primer año De gagá Espérate ¿Qué pasa? Después que hacemos el gagá Muere Petete ¿Pero cómo así? Petete murió de una vez Ese año Muere Petete Muere el día 3 de diciembre Pero espérate Pero espérate Yo te he confundido Yo estoy pensando Que Petete pasó Una eternidad contigo No Petete Yo lo conozco En esa etapa Que es Semana Santa Y ese mismo año Petete muere El día 3 de diciembre ¿En serio? Sí O sea que Petete Tú lo conozciste Fue para pasarte todo Para eso Dios Él prepara el patio Oye Pero déjame decirte Calfú me dice En la cabeza de Petete Que yo no voy a vivir Con el mario mío Entonces El patio mío No tenía frente Yo entraba Por donde Por la Por donde Tu ex mario Ajá Por esa casa Entraba así Teníamos una puerta Y el ser Me dijo a mí Que nadie Perdonando la palabra Que nadie Entraba por atrás Que nadie Entraba por el Y que yo tenía Que comprar el frente La gente del frente Eran convertidos Decían que no me vendían A mí Porque no le iban A vender una bruja Anaísa En la cabeza mía Le dice a mi mamá Esa gente Van a tener que venderle Al caballo Porque la mujer De ese hombre Se ve enferma Antes de que sucediera Si Anaísa Manda a preparar Un trabajo Y lo manda A tirar para el patio Como a los 15 días La mujer Loca La gente Se va En Pai Y me manda A decir el hombre Que le dé Lo que sea Y yo compro El frente Por 60 mil pesos ¿En qué año? Estamos hablando Del 2005 Para comprar el frente Tan rápido Ahí El viejo Petet Y Casofé Se ponen a trabajar Casofé me da un dinero Y yo construyo El altar Pero ahí viene Ya Petet Luego fallece Y ahí entonces Viene el debate Y yo me separo De mi marido Como mismo me dijo El celo Te separa realmente Ahí Oye bien Hubo una discusión Entre mi marido Y yo Porque mi papá Mi marido Tenía unos hijos Que no eran míos Porque era un hombre Ya Yo me casé Con el joven Yo tenía 22 años Él tenía 41 Entonces Él tenía 8 hijos Que no eran míos Mi papá siempre me decía Que O sea Yo como Yo tenía una sola hija Y que Yo tenía que hacer lo mío Porque yo no podía trabajar Para que lo mío Quedara en manos De otra persona Entonces Hubo una discusión Entre el hombre El hombre me dijo Esta palabra A mí El hombre que yo vivía Que yo tenía que decidir Entre mi papá y él Ya tú sabes Y en verdad Tú no lo vas a creer Yo lo quería Yo lo quería Yo sufrí ¿Es verdad? Sí Yo lo quería Él me dijo esa palabra Y ya tú sabes Y ya tú sabes lo que Él me acabó de decir Yo era muy casado Por la ley y todo Oh, Gerta ¿Tú llegaste a casarte? Sí Yo era la señora De la cruz ¿Cómo vas a ser? Sí Y cuando él me dijo así Pagué 30 mil pesos Y me divorciaba Por Con el dolor de mi alma Y hice así Compré un machete Y me fui para San Martín Me fui del país ¿En qué año fue eso? Yo me fui del país Con una mujer Que se llama Elsa Me fui del país En el 2006 Pero una pregunta Ok ¿Tú tenías ya el primer año De compromiso ¿Verdad de Gaga? Pero Muere Petete Sí Y déjame No, déjame explícate bien Muere Petete Pero nosotros Ese Gaga Lo hicimos de relajo Yo no creía Que yo tenía que hacer Gaga Que tú no tenías compromiso Ya tú dices Vamos Petete murió No Me pasa el problema Ahí Desde el marido mío Pam, pam, pam Yo voy para el cementerio Lloro Ande Petete Me siento mal Tú sabes Me separé de mi marido Forzosamente Calle Eh No, mentira Pam Pasa ese año Calle 13 Hace un Gaga Déjame explícate Cómo fue Calle 13 Hace un Gaga El siguiente año Nosotros todos Apoyamos a Calle 13 Sí Que tú andabas Yo andaba En una guagua blanca Que yo No, una guagua blanca Sí Andábamos todos Hay un Jesús El hermano de De Modeto Nuri Nuri Que era mi plaza Sí Todito nosotros Andábamos En una guagua Alejandría Todito Pimpiado Pimpiado Yo me acuerdo Un Gaga Pasó algo Que a la gente Que andaban conmigo No voy a decir Que fue Tampoco me interesa Porque la controversia No me interesa Y los muchachos Se sintieron mal Y nosotros Nos fuimos del Gaga En ese entonces ¿Qué pasa? Que fue cerca De Lechuga Y nosotros Cogemos Y prendemos vela Donde Petete Ese mismo día Yo me saco Un dinero grandísimo Con el 50 Que no soy jugadora Chichitatú Me hizo jugar Ese número Porque se nos dibujó El 50 Titao Chichitatú Nuri Nosotros hicimos un pacto Ahí arriba de Petete Y le dijimos Yo le dije Si tú quieres Que yo haga un Gaga En eso ya yo estaba Transmitando mis papeles Ayúdame a irme del país Que cuando yo venga Yo te hago un Gaga Yo voy a seguir el Gaga ¿Qué pasa? Parece como que él dijo Bueno No te preocupes Yo me voy para afuera Chichicuadrao Ya cuando Petete Estaba vivo Chichic no dijo a nosotros Petete no dijo Si yo muero Hay dos personas La fue Chi Y Ogueliz Para saque el Gaga Si van a hacer Gaga Busquen a Ogueliz ¿Dónde vivía Ogueliz? En el Bejucal El papá del Silverio ¿Y fuiste allá? El mulo El mulo Eso le decían tiburón de tierra El mulo El mulo Petete era el tiburón de tierra Y el mulo Era Espérate Entonces ¿Qué pasa? Se muere Petete Estoy huérfana de mi viejo Ahí Yo me voy a ir para San Martín Dice Chichino Bruja Tú no te podías Hay que ir Pan de la fuente A que ya me ha buao Primero O porque Chichino Su bruja se va Sí Me voy con un machete Tú sabes Chichicuadrao Cogemos para allá Cuando se monta Buao allá Con nosotros Buao me da un pañuelo Negro Y me dice a mí Hay gente Te va a decir algo Hay gente Que está muerta Y murieron enemigos De Chichicuadrao Por un aceite Ahí es que viene La historia del aceite ¿Qué fue lo que pasó Con ese aceite? Espérate Guao ha desenterrado Un aceite que tiene Y me ha dicho Úntate Pero un aceite Ese aceite Eso huele De muchos años Eso yo lo tengo enterrado Que yo ni lo ha Yo el otro día Lo saqué Y ahora Tengo que volver A desenterrar ¿Qué pasa? Me dice un tato Ese aceite Y yo me unto Ya yo me voy Yo me voy Ya lo que falta En un motreo Cuatro días Que ya yo me voy Me dice Cuando tú llegues allá Tómete pañuelo Un pañuelo negro ¿Cuánto tú vas a cobrar De consulta allá? Digo Yo no sé viejo Me dice ¿Cómo que tú no sabes? Tú tienes que cobrar dólares Me dice Está bien Digo Bueno viejo Cuando yo llegue allá Que yo ponga la consulta Todos los pesos Que sean de peso Van a ser pa' ti Y los enteros Van a ser pa' mí Ay Pero parece que el perdió No te apures Todos llegaban de peso Espérate Hay algo Que la gente no sabe Y ellos van a decir Que eso es mentira Mira pueden Van a decir No Santa Marta Eso es mentira Yo me fui Pa' San Martín Y me llevé La cabeza de mi muerto En mi maleta Y le envuelve No, no, no Espérate Espérate ¿La cabeza de mi muerto Te viajó a San Martín? No De mi muerto De un muerto Que yo tengo ¿Un esqueleto? Sí Yo tengo una cabeza De un muerto De muchos años No voy a decir De quién es Ni nada Y yo me llevé La cabeza de mi muerto Y me fui Pa' San Martín Con ella No, pero Escúchame Pero ya cuando Guau se monta Guau me preparó El pañuelo Sí Me prepara el pañuelo ¿Y en el aeropuerto No te revisaron Ni nada ¿Y cuando pasó? Y yo me fui Con un machete Con Elsa Que ella vive En Consuelo Lo puedo decir Que ella fue La que me preparó Y me llevó Que ella siempre Me decía a mí Tú no eres limpia ¿Por el aeropuerto Pasaste con eso? Con un machete Y pasé con todo Mi ser y todo Y me fui Pa' San Martín ¿Qué pasa? Yo estoy en la casa De Elsa Y yo me hago un sueño Que viene esa mujer Vete a demorado Así Y me dice Tú vas a vivir en Colbert Reza el Salmo 22 Que tú vas a vivir en Colbert Tú sabes Yo siempre Uso mucho los Salmos Porque a mí me gusta Me levanto Cojo mi Una Biblia pequeñita Que yo usaba Rezo mi Salmo A mí se me metió Como un caluro Y le digo a Elsa Mira nos vemos Yo voy a llegar allí Me dice Elsa ¿Cómo que tú vas a llegar allí? Tú no puedes salir Dios Por favor suéltame Si tú conocías a nadie Sí Yo le dije Mira suéltame Hablamos Déjame yo llegar allí Que tengo algo que hacer Yo comienzo a caminar A caminar Espérate Te voy a mostrar algo Prétame esa cartera Para mostrarte algo Que yo uso en mi cartera Algo muy valioso Que yo tengo aquí Que cualquiera lo verá Como un disparate Cualquiera lo verá Como si fuera un trapo Y un disparate Esto que ustedes ven aquí Son dos piedras Que yo utilizo Una hembra y un macho Están aquí adentro ¿Y tú andabas con eso allá? Ese trapito Que ustedes ven ahí Viejito Feito Y me lo dio El difunto Petet Y me preparó eso Eso que ustedes ven Como Miren a ver Que ustedes tienen que ver Que la tele es vieja ¿Verdad? Ese trapito Él me lo dio Y yo cojo y salgo con eso Yo entro A un casino En San Martín Yo nunca he entrado A un casino Nunca en mi vida Yo no sabía ni lo que era eso Yo vi eso tan grande Con esa fuente Con un delfín Y yo entré para allá A ver qué Porque estoy Loca Estoy mala Lo que yo amanecí Con eso arriba Eso me tenía como ¿Qué pasa? Cuando yo entro Hay una mujer recortadita Bonita Blanca Senta en una máquina Y yo estoy mirando Y viene una muchacha Y me pregunta ¿Quieres un trago? Y yo digo ¿Qué sigue? Me traen un trago Me lo bebo de un solo trago Vuelven y me traen otro Y tú estás mirando Y yo estoy mirando Para la mujer se para De donde ella está Cuando yo miro en la máquina La máquina dice Cinco dólares Diez dólares Veinte dólares Cincuenta dólares Y cien dólares Yo veo eso Sí Oh Yo digo Y veo que tiene como Una rejita Yo saco un billete De cien dólares Yo tengo Doscientos dólares Nada más en tu bolsillo Sí porque yo me fui Con él Pa Entro lociendo La lila Hago así Y le estoy haciendo así Porque yo quiero Que me devuelvan Yo creo que Que devuelven Día cinco Y día diez Oye Dándole a la vaina Le he dado una vaina Y la máquina Ha hecho Y yo La vaina Empezaba a botar moneda Y yo veo que Todo el mundo Empieza a correr Yo estoy Yo estoy nerviosa Y vienen Y traen unos cubitos Y hecha cubo Y saca cubo Y llena cubo Y saca cubo Y me dice una mujer Te ganaste un job O que se yo Una vaina Le diste al máximo Eso fue El baúl De que se yo Que Y yo ¿Para qué lo llevaste? Eso que yo te enseñé ahí Yo cuando estaba Dándole a la vaina Yo se lo pasé A la vaina Y yo para que me devuelvan Porque nada más tengo Oye Hay una mujer La misma mujer Que está ahí Ella como que fue Que ella fue para el baño Y cuando ella La mujer me ha dicho Que ella me quiere Compre ese pañuelo Y yo no Que no Que yo no vendo eso Hay un hombre Que es dominicano Que él está muerto Que se llama Se llamaba Chito Era taxista Precisamente estaba ahí Ya él murió Ya de Villaverde El hombre Habla conmigo Y yo estoy asustada Y yo le pregunto ¿Y eso qué? Y yo dañé esa máquina Y yo estoy nerviosa Y él me dice No Tú te ganaste un premio Y tú no puedes salir De aquí sola Porque te ganaste Un dinero fuerte Dijo ¿Cuánto? Yo estoy Pero tú sabes Porque yo tengo miedo Y yo dije Bueno de aquí Yo voy presa Una mujer que no tengo Ni papeles Ni nada Me dicen Traiga el pasaporte Yo ando con mi pasaporte Y con todo lo mío ahí Pues yo me llamaba Ingrid Canación Igual que la hija De la mujer Que me llevó Porque yo me fui Con una carta de sellón Y un pasaporte Y me fui para allá Ok Cuando pa Me pagan mi cuarto Ingrid Canación En ese tiempo Casi 10 mil dólares En ese tiempo El hombre me dice No puedes salir sola Porque a veces Atracan la gente Digo Ay llévame Ahora ya yo soy otra Que tengo estos dólares No ya Ya Digo Yo quiero ir a comprar ropa Espera Aclarando en ese tiempo Porque una gente Tiene dos mil dólares Era un hombre Espérate Llévame Que yo quiero Comprarme ropa Y quiero arreglarme Y esto Oye Ya el hombre es mi amigo Él y yo Pa Le doy 500 al hombre Y ando conmigo Todo filibú Y toda la vaina Me lleva Me lleva para allá Yo compro ropa Pasamos por una joyería Me compro una cadena De oro y pa Me la pongo Me pongo unos aretes Y todo Está bien Le digo que me lleve Una casa de envío No puedo enviar Todos los cuartos Pero empiezo Voy enviando Envío Envío Mandé a nombre Mío Y a nombre del mismo hombre Le mandé a mi papá Y le digo a mi papá Que me cotice El plato de la casa De ahí de pica piedra Porque yo la dejé A nivel de plato Ok Y le digo a mi papá Yo me saqué unos cuartos Mi papá Muchacha ¿En qué tú estás? Elsa llamó para acá Que tú no apareces Si ella había llamado La mujer a mi papá Dice que yo no aparecía Yo le dije Pan pan Yo no vuelvo pan de Elsa Lo mío me dijo a mí Que saliera de ahí Que salga de ahí Que si yo no salgo de ahí A mí no me va a ir bien Pero espérate Hay un snack Un snack allá Que venden cerveza Como un barcito El hombre Me dice Tú no tienes hambre Vamos a comer Para un sitio No vamos Cuando yo Él parqueó el carro Y yo caminé un chin Hoy cuando yo fui A cruzar la calle Pan Me chocó un carro ¿Te chocó un carro Esa martín esta? No, no, no Déjela La última es Que cuando el hombre Que me choca Me dice Que tiene que sé yo Cuántos años esperando Y ese hombre Se convierte en mi marido Que fue Francis Mongue El hombre Cuando me choca Me abraza Me entra para su casa Ahí mismo ¿El moreno alto? Sí ¿Él te chocó? No, no, no Pues así Me entra para allá Ahora El hombre que anda conmigo Quiere entrar para allá No lo dejan entrar Me tienen a mí allá Oye Yo no sé hablar inglés Hay una mujer flaquita Que está ahí Y yo oigo a la mujer Listen 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 Oye Y el hombre Discutiendo con la mujer Yo veo que está el hombre Sacando ropa para afuera Y de todo Y yo Pero yo Yo estoy pelada El hombre me ha limpiado Sí El hombre me ha limpiado Y todo Y me sentó Me acostó en una cama Pero yo no estoy tan mal Me da agua Me da todo Y yo veo que el hombre Está sacando a la mujer Para afuera Y la mujer Yo nada más digo Que dice Listen Listen Escucha Oye lindo Ahora el hombre Me ha dicho Yo voy a ser tu marido Y me dice Ven a ver lo que yo tengo aquí Que yo a ti te estaba esperando Mira eso ustedes No lo van a creer Y creerán Que es mentira Pero Dios sabe Que no miento Cuando el hombre Me entró en un cuarto El hombre tiene un altar El hombre Lo que me enseña el hombre Oye A quien tenía Tenía un altar Con todos los santos Y en el suelo A San Marco de León Y a Santa Marta Él lo servía así Oye Y me dice a mí Tú eres Yo te estoy esperando Yo me quedo con mi hombre Y digo Santa Marta Si es aquí Que tú me mandaste En sueño Espérate Cuando vuelvo Donde Doña Elsa Vuelvo manejando Una secoya Toyota Del año A buscar mi santo Y mi ropa Dame lo mío Y le regalo 200 dólares Ella sabe Que es la verdad Lo que estoy hablando Oye Cuando llamo a mi familia Le digo a mi papá Oye No te preocupes por mí Que yo de aquí Voy con cuarto Voy muerto Una de las dos Ay mi madre Y le mando Manda cuarto Manda cuarto Ahí me quedo con mi marido Ya eso es Donde los espíritus Ya yo Ya yo vivo con mi hombre Mi amor Ya ahora yo Estoy ahí Duro siete meses En San Martín Y cuando yo bajo de allá Yo soy Doña Santa Marta Doña Santa Marta La que compró jifeta La que ya tiene la casa Que hizo todo eso ¿Tú regresas para el país? Con mi marido millonario ¿Regresas? ¿Te recuerdo? Ahora vamos a hablar El Carlos millonario Tenemos que hablar algo Guerta Tu primera fiesta Que tú mataste Como Como Saqueta de animales Que no recuerdo ¿Cuánto era? Pero en ese tiempo Trece toros ¿Era con él? En el 2006 ¿Fue con él? 2006 ¿Ya tú matabas toros? Que eso era No, pero yo Anterior había matado Pero en ese tiempo Cuando vine Con esa gloria Y todo lo que tenía Gipeta nueva Todo Mato trece Trece toros Sin la vaca Sin los puercos Sin los chivos Vengo con de todo Y armo y anuncio Que voy a hacer gagá Va a hacer gagá Ya Primer año de gagá 2006 2006 El primer año El primer año Donde yo El año que yo hice Como juego No lo cuento No lo cuento Porque en realidad Yo hice 10 años de gagá Porque yo hice uno Que no era El del reglamento Pero ya Ya con reglamento Yo hago 9 años 9 años de gagá 9 gloria Wow Pero resumiendo De eso gagá Petete viene Se va Pero como quieras Tú tenías gloria Desde ese entonces Tú tenías Los viejos Viejos Que la gente Le temía Entonces cuando yo Entonces a mi gagá Se unen Personalidades Exactamente Porque entonces Conmigo se une Papito de consuelo Papito Que la ha respetado De consuelo De allá de consuelo Los vitorinos Ese gagá Se une a mí Ese papito El que se montaba Con Ana Isa No Ese papito De criminel Papito de consuelo De allá ¿Cuál fue el del historia Que cuando estaba En el médico Que se montó No Miguel Bastien Miguel Bastien Miguel Bastien Wow Pero era Ahí entonces Ahí entonces Pan Viene papito Conmigo Ahí A saque el gagá Conmigo Papito se une a mí Un hombre que Me adoró a mí Yo era su reina Ese lo Lo podía Y a buscar Quien lo fuera A buscar Y nada más Decía Decía Yo no salgo En otro gagá Que no sea Constant Y no era Oye Eso se llama amor Porque cuando Alguien te quiere No por lo que Pueda alquilar Porque ahí Ahí es que está La fidelidad Pero hablando De ese tema De fidelidad ¿Cómo tú Lograbas Un viejo Que eran Rocky Quierda Por ejemplo Sacar Petete Del batey No era fácil Tú lo sabes Sacar Miguel Bastien Los otros viejitos Que estaban contigo ¿Cómo tú Lo lograbas Oguelí Oguelí Estuvo conmigo Hasta el final De su vida O sea Que todo Eso La fue También Fueron gente Gente que me Bueno El mismo Adoni Adoni te puedo decir La adoración Que su abuelo Tenía conmigo Que me adoraba Adoni te puedo decir Adoni el primo Sí el primo Saludos primo Te puedo decir La adoración Que O sea Tú tuviste también Muy amiga De Gaguito Era yo Muy amiga Ah por la razón Que carabañe la hechuga Ahora yo estoy Entendiendo Es que tú Tenías La alcuna Los viejitos de ahí Eran tuyos Lo que pasa es Que todos esos viejos Adoraban a Chichi Cuadrado Y esas eran la gente De Chichi Guelta Hablemos de Chichi No se puede pasar Desapercibido ¿Cómo Chichi Llega a tu mano? Bueno Eso te voy a explicar Oye ¿Quién fue Tambullé De mi casa? A mí El Tambullé Principal De mi casa Papá El Primeramente Era el papá De Dorito Y el papá De Dorito Me trajo A Buki El bus de la botella Saludos Para él Sí Era mi Tambullé ¿Buki? Buki Era que me tocaba La fiesta Mía Buki Buki Me tocaba A mí Buki Como Un Yehuti Y ya A mí me tocó Momonico El difunto Santico Espérate Ya me deciste A mí me tocó Momonico El difunto Santico El difunto Como era que se llamaba El Moreno Familia De la gente De Se me escapa Gollito Difunto Gollito O sea Ñapa Eso eran los Tambullé Míos Esa era la gente mía Entonces Esta crúpula De gente En mi casa En mi casa Otra vieja Que yo tengo Que es como mi mamá Las viejas mías son Adela Y lo edad Gente de Tillán Gente de Porque que yo nunca He sido una persona Que me ligo Yo me ligo con gente La gente mía Eran gente de De respeto De alcunia Pero con razón Ahora yo estoy entendiendo Es el motivo La cual El gaga Yo era la muchachita No porque en realidad Te voy a decir Yo era la niña Y ellos eran los Yo vengo Yo soy una bruja Que yo aprendí Por ejemplo El difunto Miguel Bacien Era un hombre Que conocía de hojas Era un hombre Que hacía ceremonia La mejor ceremonia La cortaba Miguel Bacien ¿Entiendes? Entonces Miguel Miguel Bacien Fue para mi Como un padre Era un devoto Impedernido De Anaís A pie Yo conozco a Miguel En una fiesta Donde yo estoy En una fiesta Y Anaís Sube en cabeza mía Le da el premio A Miguel Y le da la dirección De mi casa Miguel se saca un dinero Y Miguel sale a buscarme ¿Entiendes? Entonces ahí ya Miguel se convierte Ya Miguel me admira Por Anaís A pie Ya es la hija Tú eres Pásase la hija De él ¿Entiendes? Y oye la palabra Que ese muerto Cuando viene la disputa De que yo me separo Ya está en la disputa Y lo pleito Entre mi marido Y yo Mi exesposo Me dice a mí Un día una palabra Me dice A ti te voy a hacer ver Que tú vas a pedir limos Y Miguel escucha Esa palabra Y Miguel dice ¿Qué diablo es eso? El mambo de la verdad No puede pedir limos Si yo estoy vivo Voy a Haití a pie Y si yo estoy muerto Ella prende una vela En mi cabeza Y yo paro por ella Dios y el diablo Tienen que dar poder Para yo pararme por ella O sea que yo tenía gente ¿Qué gente? Que mataban por ti Entonces Chichí ¿Cómo Chichí llega? Chichí llega Con la crúpula del grupo De los tambú Y todo eso Llegan a tocar Y modesto Nadie le da ese valor Que tenía ese tipo Ya Chichí Un valorazo Te voy a decir algo ¿Cómo llega la unión De Chichí conmigo? Cuando nosotros Iniciamos el gagá Y entonces Petete Antes de morir y todo Agarra la mano De Chichí cuadrado Y le dice a Chichí Te dejo en manos De esa mujer Tú tienes que cuidar De esa mujer Hasta que tú te mueras O ella se muera Pero tú no puedes Y te paras a ningún lado Y hizo el pacto Tú sabes que Una vez Chichí y yo peleamos Porque hasta los dientes De la boca chocan Y Chichí cuadrado Se fue El pan del padrino Estaba allá Eso sí Que eso era una cosa Yo quería morir Pero no lo Pero yo Esto sí Que él sabe Que no lo maté Porque No hice uso Pero al final Te voy a decir Lo que pasó Nos vimos Nos abrazamos Y yo le dije Tú eres de mi propiedad Y cargué con mi Chichí Porque en realidad Te voy a hablar La verdad Te voy a decir Oye No No creando Ningún tipo De que cuando se ve Este video Creando Porque esto no es Para crear controversia Mi respeto Mi respeto Siempre Para la difunta Lidia Caraballo Y para todos Los caballos Pero Tú sabes Que Lidia Murió un poco Sentida Porque prácticamente Toda la gente De ella Vinieron Para donde Todos se quedaron Conmigo Se fueron Todos para donde Mí Entonces Pero En realidad No fue que yo Le quite gente A ella Ni a nadie Tú entiendes Ellos vinieron Se sintieron Cómodos contigo Se fueron Conmigo Porque así Porque lo que pasa Es que los reinados Van pasando El reinado Mío está Ha estado Por años Pero mi reinado Va a pasar Y va a pasar A otra mano Porque la vida Es rotativa Mañana puede surgir Otra Santa Marta Más fuerte O Nadie como nadie Pero la vida Es así Volvemos al tema De Gaga Madre De los tiempos De Gaga ¿Cuál fue el año Más difícil tuyo? El Gaga De la miseria Pero fue el año ¿En qué año fue eso? En el dos mil Dos mil ¿Sabes? Once ¿Por qué se le denomina El Gaga de la miseria? Se denomina El Gaga de la miseria Porque Te voy a decir Esa persona Que yo dije Que se llama Baba Papito El papá de Fernando De allá de Consuelo Saludo para él Mis bendiciones Y mis abrazos Y mis besos Está en lecho de muerte Una semana antes Del Gaga De Semana Santa Ajá Yo Me llaman Que Papito Está muy mal Cojo para allá Cuando yo llego allá Lo encuentro Se monta Con Criminel Y Criminel Me dice Tú siempre llegas tarde A ti te gusta Nada manda de noche Tú eres la mujer De la noche Ahí El ser me dice Si tú vas con mil gente Y nada más Que de uno solo Dale para adelante O sea Escúzame Todavía el enfermo Te dice que tú Tienes que continuar El Gaga Espérate Oye lo que pasa Estamos en la gloria Estamos en el ensayo Él me dice Si tú ves que pasa algo Y nada más Vas tú sola Continúa Continúa con el Gaga Pero yo no sabía Lo que iba a pasar Ok ¿Qué sucede? Ya yo tengo las guaguas Tengo la ropa Tengo todo Falta la comida Y El pago de la guagua La persona que me va a poner El dinero de la comida Y el pago de la guagua Tiene un accidente En Nueva York Cuando va a llevar el dinero Cuando yo No pudo depositar Cuando yo estoy así Que estoy En la guagua Yo veo a papito Que me hace así Tuviste una revelación Ajá Sí En mi desesperación Que estoy llorando Yo veo que él me hace Dale para allá Sí Pero él me dijo a mí El jueves santo Cuando el gagá mío Entre en tu patio Tú vas a saber Que yo me llamo papito Yo voy a estar contigo Él en su lecho de muerte En una cama Sí Criminel me dijo Voy a estar contigo Tú no vas a estar sola Yo voy a estar contigo Y le dijo a Fernando Aunque Fernando Tú sabes que Nunca las personas Por ejemplo Eucarí nunca va a ser como yo Exacto Ni yo puedo ser como Eucarí Cada quien tiene su cabeza En ese tiempo Su papá tomó su mano de él Y le dijo a él Solamente con Santa Marta Tú puedes salir Hizo el pacto también Ajá No sale el gagá con nadie Está bien El jueves santo Yo siempre ponía un refresco Un romo Todo Cuando el gagá de ellos Entra El jueves santo Todavía Yo no sé que me ha pasado eso Porque yo voy a buscar el dinero Por la mañana El viernes santo A pasar a buscarlo Para irme Para irse al gagá Cuando Entra el gagá en la noche ¡Bam! El refresco rojo Brincó para arriba Y se partió Yo dije Ay ese papito Toca ese gagá Por la mañana Ya Yo dejo a Chichi Que va a sacar el gagá Yo le digo Vengo ahora Me voy Voy a buscar el dinero Cuando Esa fue la vez Que el gagá mío Nunca mi gagá salía Tarde de mi patio Porque a mí El reglamento de nosotros Era que a las 6 de la mañana El gagá ya tenía que estar afuera ¿En la calle? Sí ¿Ese día salió a qué hora? Ese día nosotros Yo encontré el gagá afuera Yo encontré la gente Con Sin zapatos Con la ropa limpia Gente montada ¿Estás haciendo diligencia? Yo no quiero llegar Porque yo La vergüenza Wow Yo vivía con el papá de André Él me dio mucho apoyo Ok Sacamos Llego Cuando yo llego Yo encuentro el gagá La gente va El camino al mercado Oye La guagua grande Le echaron a la chiquita O sea Hubieron gente que se fueron Ahora Si te lo puedo decir Ahí está Tito 18 Que me apoyó Fernando me apoyó Saludos Tito Consuelo Dios N. Martínez Sí Dios Dios Mi hermano Eh Fernando Se quedó ahí Y los consueleros Los vitorinos Gerta Espérate La gente de la romana Te dieronle palo Mucho me dieronle palo Pero en el momento Que tú sales en la mañana A buscar dinero Todo el gagá La crúpula está llena El gagá está en el patio Sí lleno Y cuando tú llegas A Wester Junior No hay cuarto No No Me llaman Porque el hombre Ven camino a ponerlo Cuarto Tuve un accidente Un accidente muy fuerte Todavía tiene lesiones Wow Entonces Pero esa era la prueba Esa era la prueba Más grande Que el calfume Tenía a mí Oye Déjame decirte Salgo con el gagá Manuel el dulce Wilkie Toda esa gente Conmigo Están contigo ahí Todos esos brujos Salían conmigo Manuel donde quiera Que se encuentre Bendiciones Manuel Martínez El dulce Fue bien Toda esa gente Se van Ellos si salieron conmigo Y algunos Se fueron Tito fue Me apoyó El grupo de Tito 18 Pero no hay dinero Sacaría Sacaría Era el presidente Del gagá Sacaría Sacaría Sabe que ese fue El mejor gagá Que nosotros hicimos El gagá La miseria El gagá Déjame decirte algo Yo te voy a decir algo De Sacaría No estamos juntos Por disparate Porque en realidad Yo no le he hecho nada A él Ni él me ha hecho a mí A él a mí Nunca me ha hecho nada Ni yo a él tampoco Disparate De Tú sabes que a veces La gente no encelamos ¿Verdad? Exacto Yo soy celoso Y él es celoso Eso es lo que pasa Entonces Él es muy fiel En ese tiempo Él tiene algo Que él es fiel Él Si él de verdad Está contigo Él está contigo También hay Bueno Saqué el gagá Ahora ese fue El mejor gagá En ese gagá Se sobró todo Sin dinero No pero espérate No lo vamos a resumir Que yo tengo tiempo Espérate Viernes Santo El Viernes Santo Está muy para lo bonito Pero sin cuánto Ustedes llegaron Pero que no Porque yo te voy a decir Espérate Pero no había puesto Para gasolina No había puesto Para comida No porque La gente de la guagua grande Me echaron la gasolina Ellos mismos Ellos mismos Ellos mismos me dijeron No se preocupe Me echaron gasolina ¿Qué pasa? Cuando llegamos Para lo bonito Allá yo conseguí De todo Colmado todo Después salimos Para lechuga En lechuga Fue que yo conseguí Más También En liguera Acabé Ay cuando yo llegué A consuelo Ahí fue que yo Acabé duro Y cuarto y cuarto Yo te voy a decir algo Ese año Yo recolete cuarto Y cuando entré A mi patio Tenía dinero Pagué guagua Pagué todo Y hice todo Y el calfú Me dio lo cuarto Y ese año Fue la gloria Más grande La victoria ¿Qué mensaje Te dejó ese momento? ¿Qué mensaje Que los misterios Tienen poder Y que cuando Ahora yo lo único Que digo es algo Todo gagá Tiene su dueño Y que cuando Un misterio Denomina que un gagá Se va a ser El dueño del gagá Lo hace Porque yo soy testigo De que yo podía No tener dinero Por ejemplo Y en la semana santa El dinero Llegaba para hacer ese gag Calfú me daba eso cual Hay algo que yo Tengo que tocar contigo Que tú Abriste Tú eres una mujer Con mucha visión Tú fuiste que empezaste A darle valor A los músicos Yo le pagaba Mucha gente Se incomodaban Por eso Sí Porque entendían Que el gagá Y decían Que yo compraba Compraba Empecé a comprar A los músicos No es que empecé A comprar a los músicos Lo que pasa es Señores El salir Yo le voy a decir algo Déjame decirte algo Déjame decirte algo Ustedes entienden El salir Un gagá No tiene precio No Es duro La vida Mira Tú arriesgas la vida Además Cuando yo Inicí el gagá Yo vine Yo tengo mis celes Pero yo Del fango Oye Yo vine Podría en dólares Ay mi madre Yo tengo una trabajadora El primer año Ya como quien dice En el 2006 Yo tengo una trabajadora A mí no me gusta mucho Guardar dinero en banco Me gusta mucho eso Mi papá me enseñó mucho A no A que uno ponga Par de pesos Pero que todo lo que uno Todo lo que usted tiene No lo puede declarar Exacto Y yo tenía Una trabajadora Ella es más que una trabajadora Porque Iri Para mí es una familia Saludo donde esté Allí en Bávaro Iri Iri sin nombre Iri se fue a Bávaro Iri está en Bávaro Ella por el tiempo Ella se ve de garita Y vuelve Y hace todo lo que le hago Yo no la vi el sábado O por ahí Si Iri no estaba el sábado En mi casa Entonces no va a tan alto No te temas No te temas Entonces ¿Qué pasa? Ella ha encontrado Un dinero mío Que yo tengo Guardado Dentro de dos cajas de zapatos Que lo tengo lleno Iri ha hecho A muer Ha tirado un grito Todo el nadie Sabe qué es lo que es Ay mi madre Aylin ven acá ¿Qué es esto? Digo Iri Ve a la calle Páseme eso Dice Iri Después le dice Iri A los muchachos Pero Aylin Va a comprar el país Entonces en ese tiempo Cuando yo hice gaga Habían unos tocadores Muy populares Que eran los venus Los venus Entonces oye ¿Qué fue lo que pasó? Que los venus Estaban tocando En calle 13 Y yo Como los muchachos Me decían Los que están ahora mismo Porque tú sabes Que el amor De los venus Eran los venus Entonces ¿Qué sucede? Dicen que uno Por su mejoría Hasta su casa Dejaría Exactamente ¿Y cómo tú logras Conquitarlo a ellos? Atento a mi cuarto Porque tengo que decir La verdad Pero Berta Hablando de todo Antes de nosotros Culminar la parte De los gaga Que es importante Que tú nunca lo habías hablado Hay un detalle Tú nunca fuiste Rival con calle 13 Cuando tú no te venías A gaga los apoyados No Porque es que yo Nunca he sido rival Con nadie Wow Increíble Es que hay una cosa Siempre Yo siempre He optado Por la hermandad Porque óyeme algo Déjame decirte Imagínate tú Que Y mira Te voy a decir algo La gente siempre Saludo para Edward Para mi prima Margarita Que muchos no saben Después descubrí yo Que Margarita Era mi prima La mujer de Edward Calle 13 Saludo para ella Y ese caballo De Tillán Pues bien Oye ¿Qué pasa? Yo nunca he optado Por tener problemas Con nadie Porque los problemas No son buenos No son buenos Y también hay una cosa ¿Rivalidad de qué? Porque mira Te voy a decir algo Ringy En ese tiempo El ringy El gagá de la 30 Era muy Era mencionado El gagá del difunto Enrique También El de la ruta Y a mí toda Todo el tiempo Mira la gente de la ruta A mí siempre me tuvieron Un respeto Te amaba Yo llegaba ahí ¿Cuál era el recorrido De tu gagá Yo daba la vuelta Me podía Podía un año Coger los palos bonitos Así Hacerle así Y venir bajando De Consuelo Para Romana O si no Yo lo hacía Consuelo Así daba la vuelta Por el palo bonito Hay algo que te quiero Preguntar sobre eso Que yo un año Salí contigo Y pude observarlo ¿Tú no recibía mesa? No es que yo No recibía mesa Ajá Lo que pasa es que Te voy a explicar algo De este gagá Y tal vez mucha gente Mira Cuando yo hacía gagá Yo andaba hasta con mi agua Yo recibía mesa Porque a mí el oblo El brujo del oblo Te guardaba la mesa Me guardaba mi mesa Y yo tenía gente Que me guardaba mi mesa ¿Oye quién? Ajá A mí allá En Campo Nuevo ¿Oye quién? En Campo Lo que pasa es una cosa Los tiempos de ahora No son los días Porque ahora yo veo gagá Que vuelven hasta su patio Sí El mismo En Semana Santa El mismo Y cuando yo hacía gagá Mi papá tendía el bucán Y también yo veo gagá Que entran a su patio El Domingo Santo Con el bucán apagado Sí O sea Yo no veo Que la gente sacan gagá ahora Y dejan un hombre Atendiendo el bucán Y con ese gagá Ese gagá se compraba Ese bucán de mi casa Mi papá le daba fuego Y fuego Si juntaba ese bucán Así estaba ese gagá O sea que mientras el gagá Estaba por ahí El gagá En tu patio Estaba prendido El candela Eso no se apagaba No se podía El gagá camina El gagá tiene Tiene tres Que camina con él Entonces el bucán Es parte esencial del gagá Gerta Hablando del tema de gagá Señores Que no sabemos Cómo no entramos ahí Pero va interesante En algún momento ¿Cómo era el sincretismo De los cemeterios Y de ir a buscar los magí O pero nosotros Tú sabes Mira Oye Oye como Cuando yo bregaba Con mi gagá Por ejemplo El magí mío Lo de untarle a la gente El magí de bañar a la gente Porque ahora no Ahora la gente sale Con una pistola Y ve con Dios El que se va a defender No Y ve con Dios Y todo el mundo llega ahí Y un lote de inocentes En un gagá Que no saben ni en lo que están Exacto Porque antes había reglamentos Sí Antes había mayores El primer mayor de un gagá No podía tener relaciones No Ahora tú lo ves Ahora Ahora se van No Ahora hay gagá Que se van hasta Por una cabaña a dormir Por ejemplo Yo cuando sacaba gagá Esos tres días No me bañaba Ni tenía Ni nada Porque yo tenía Tres días sin bañar Y con mi magí puerto Y mi cosa ahí Entonces Nosotros El magí de ese gagá Se preparaba El 31 de diciembre Y se enterraba El día que se esperaba El año A las 12 de la noche Dentro del bucán En un galón Se hacían dos galones O tres Y se enterraban Se encubaban Dependía Ahí Entonces se enterraba Ahí El jueves santo A las 12 de la noche Se abría el bucán Se le echaba Una comida Y una cosa Y se sacaba Ese magí Entiende Que no había gente Que pudiera Con la vagina A mi nunca Me cayó un agente Nunca se le di que Se le hinchó un pie Nunca pasó nada Eso Entiende El gagá de nosotros Nunca tuvo Dique ese problema Exacto Entonces Que sucede Era así Que se preparaba El reglamento Cuando Eso es otra cosa La gente Ve la cosa De gagá Como una church Y como un carnaval Ahora es un carnaval Antes no era así Yo veo ahora Que en cualquier Prillé hay un gagá En cualquier patio Hay un gagá Tocando Eso no es así Porque el gagá Tiene mucho más y menos Los que tienen Reglamento Y chay Porque todo el mundo No tiene reglamento Y chay Exacto Tú entiendes Entonces Había Hay muchas Muchas cosas Sentidas Muchos secretos Muertos Que tú tienes que ir A buscar Muertos específicos Exactamente Muertos Que tú tienes que ir A buscar Hay que tú entregas Que cuando ya termine El domingo santo Ya tú el martes santo Después que termine El domingo santo El domingo de gloria El lunes Ya tú te entregando Tú vienes entregando El miércoles Pero entre Después que tú Sí Después que tú termines El gagá Entonces tú tienes que hacer Una Un desmán Y una cosa Para tú Y entregar Y ir descargando Porque eso no se descarga Así por así Pero espérate una pregunta Cuando Esos tipos de muertos ¿Verdad? Cuando tú llegas al cementerio ¿Cómo se lleva un muerto El cementerio? O sea Si me decía el punto Pero ¿Es un espíritu O una persona Que arranca contigo? Lo que pasa Es que hay una cosa El varón te va entregando Por ejemplo Cuando tú Estás haciendo Porque Cuando tú Estás haciendo gagá Antes Los gagás Se hacían con muertos Con magí Con polvo Con hojas Con muchas cosas ¿Tú entiendes? Tú sabes Sin ofender a nadie Tú sabes Una persona Que todavía Hace gagá Que yo puedo notar Sí Yo puedo notar No quiero que nadie Se sienta ofendido No, no mencione entonces No, no Porque no me importa Porque yo no soy de la gente Yo puedo notar Una persona Que hace gagá Que Él no me lo tiene que decir Pero yo sé Que todavía Hace gagá Con muertos Y con algunas Cosas de magí Ebleo Yo a Ableo Le noto todavía Su esencia Porque O sea Yo se la noto Le noto Que todavía tiene Él usa su reglamento Todavía hay cosas De cementerio Y de vaina Porque yo hay gente Que no Yo hay gente Que tienen su vaina En su botella Y salen con ella Pero eso no significa Que no tengan magí Que no tengan su magí Porque también A ellos hay Diferentes reglamentos Exactamente Tú entiendes Si tú Si a ti te entregaron En esta botella Bueno por ejemplo Si este vaso Sí Y tú lo tienes En ese vaso Para saque el gagá Y tú sales Con el Con el puen En tu botella Que te entregan Porque a veces Tú no eres el brujo Que prepara Exacto Oye que pasa Te voy a explicar Ellos hay brujos Que tienen un gagá Pero en realidad El reglamento Betén también Tiene Tiene Preparación de eso Ellos hay brujos Que por ejemplo Otro brujo Le entrega el chai Y sacan un gagá Oh ok ok ¿Esto no entiendes? Entendido O sea que Como en el caso Ellos no son Los autótonos Del puen del gagá Ellos no majan No majan magía Abajo de su No tienen su tiempo Abajan más No tienen que hacerlo Porque es que Tiene un puen Es un supuesto Ok Tiene un puen ¿Tiene un puen? ¿Tiene un puen? ¿Tiene un puen? Por ejemplo Yo puedo prepararle Un gagá A un agente Toma saque ese gagá O sea yo le puedo Hacer un reglamento Y prepararle todo Y entregárselo Toma Y con esa botella Sale Que tú vas a salir No va a pasar nada No ya No tiene que asustarse Ni nadie Dale para allá Ya para culminar El tema del gagá ¿Cuál fue Tu último año Que tú dices Bueno ya Tengo que entregar Nosotros hicimos Al final Yo hice El último año De gagá 2014 2015 2016 En el 2016 En el 2016 Calfú me dice Talman Cumplíte Ahí yo cumplí Mis nueve años O sea que Y entonces El Calfú cuando sube Manda a quitar el bucan Del gagá Tú tenías un bucan Del gagá Y un bucan De trabajar Yo tenía dos bucán En mi casa Entonces Ahí Nosotros hacemos Yo hago un prillén Y Calfú manda A que se le pongan Los siete animales Y toda la cosa Al bucan Y me manda A dar una comida Y me manda A hacer Un 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 presupuesto Y me dice A mí Te voy a dar Siete veces Lo que tú gastaste Por nueve años De gagá Diablo Que ahí viene Se revoca también El castigo Que tú tenías Entonces Ahí Calfú Ahí Calfú Me dice a mí Él dice Sube Habla Yo no sé Habla haitiano Pero cuando Cuando a mí Me sube El ser del puente De Petete Él habla haitiano Y le dice A Chichicuadra Y a todo el mundo Ahí Le dice El caballo Ahora Le voy a dar Muchos millones Le voy a poner El caballo Le voy a dar El caballo Que haga el tuyeto Que entregue el gagá Con esto Que mate esto Que haga esto Que busque Siete animales Chiquiticos Que busque Tanto toro Ahí fue que yo Compré un toro Que yo me soñé Un toro que parece Bueno yo nunca He matado a uno Como ese Que me soñé Con él Con ese toro Cenizo Con ese toro Cebu Bueno en ese tiempo En ese ¿Tú te acuerdas De ese toro? Ese toro En ese tiempo Me costó Ciento y pico De miles En ese tiempo Guetta Pero hay un detalle Que contó Que tú estabas Castigada Por los espíritus Pero en toda La etapa De tu vida Hasta donde yo Te conozco De acuerdo Al momento Que se está viviendo Tú has vivido bien Montada No no Claro Yo siempre he tenido Mi prenda Siempre he tenido Mi carro No porque Déjame explícate Cuando se habla De un castigo Del misterio Conmigo No significa Que yo iba A dejar de comer No te dejes Exactamente Porque un Un perro No muerde A sus hijos Hasta los huesos Lo que pasa es Que el misterio Tenía que regenerarme Para yo ser La persona Que soy hoy Porque en realidad Te voy a hablar La verdad La juventud Oye que pasa La madurez El tú tener dinero joven O sea tú Con dinero a mano llena Juventud Y todo Tú quieres vivir La vida O sea tú quieres Fantamear Tú quieres A veces A veces el misterio Dice no El caballo Tiene que vestirse De alitado Y yo no me evito Tú entiendes Tiene que hacer tal cosa Y no la hago Porque yo cogí Muy joven Unos reglamentos Muy pesados Muy fuertes Muy fuertes O sea El PT te me entregó A mí unas cargas grandes Wow En definitiva La madre no debe gagar Como siempre No yo no debo gagar Es que No se espera tampoco Yo no debo gagar Déjame decirte algo No debo gagar Ningún futuro Va a inventar Bueno Yo no soy quien Ok Yo siempre Yo no hago gagar Porque lo mío No me ha dicho que lo haga Ya No hago gagar Porque Dios Y los misterios No me lo han pedido Pero si yo me acuesto En mi cama ahorita Tengo con que hacerlo No cualquier gagar Porque yo soy una mujer Porque en la época Era uno de los mejores gagagas Oye Yo soy una mujer Que cuando yo hago Yo hago Real ¿Entiendes? Entonces Pero si Te voy a decir algo Los tiempos A las personas Que hacen gagar Yo le admiro En este tiempo En este tiempo Porque en este tiempo No hay respeto Ahora mismo No Déjame decirte algo Ellos no hay respeto El respeto Ellos hay personas Ellos hay personas Que por ejemplo Dicen a veces Fulano es celoso Con su gente Todos somos celosos Porque yo te voy a decir Una cosa Cuando yo hacía gagar Que me decía Mira Ahí lo puede decir Hay un tocador mío Que se llama Pití Que te lo puede decir Pití Ay mamá Pití Tente al sitio Espérate Que pasó uno Espérate Tente a decirte Pití no te vayas Porque no se puede decir Que uno Uno no puede criticar Porque uno Uno critica Pero en realidad Uno es celoso Con la gente Con su gente ¿Qué pasa? Yo estoy Estamos en el ensayo Pero parece que Pití Estaba como medio enamorado En calle 13 Ay mamá Pití Me digo yo Ya va a empezar el ensayo Digo ¿Dónde está Pití? Pití no ha llegado Digo Ay Digo No te apures No te apures Ay mamá Cuando Pan Que se albúlido En calle 13 Si a don Pití Le han dado En una mano Entonces ahora Viene Pití Herido Herido Pero pan de Santa Marta Para que Santa Marta Lo curé Así mi mito Cuando entró Con tu herida Le dije Esta galleta Y le dije Tenían que mocharte La cabeza Y ponte a tocar ¿Así? Sí Ponte a tocar Y ahí está El Y le cura Y tocando Dije Tenían que matarte Que calpote Claro Le dieron Ahí Digo Calpuno Te dijo a ti Tú no podías salir Detengado No porque uno es celoso En esos tiempos De gagá En realidad Te voy a hablar La verdad Todo el que tiene Un gagá Es celoso Con su gente Gerta Hay una pregunta Que no se me puede pasar Ya para nosotros Culminar el tema De gagá Que ha sido Súper mega interesante Ahora en este tiempo Se habla de millones Para dirigir A su gagá Más o menos ¿Cuánto gastaba El gagá De la delta En ese entonces? Se gastaba Un dinerito ¿Cómo cuánto? Ya en los últimos tiempos Te voy a decir En los últimos tiempos Cuando yo hice el gagá Del 2016 Ya que hice el último Gaté un millón algo ¿En ese tiempo? Ahora mismo Te voy a hablar claro Ahora mismo Para Vamos a poner un ejemplo El gagá de Mondife Que es un gagá nuevo Con virtuario Comida Pago de gente Tienen que estar Por lo mínimo Yo le he hecho Mínimo Tres millones y pico Yo le he hecho Por lo mínimo Tres millones Setecientos mil pesos Para hacer ese gagá Y te voy a decir algo Cuidado Si no son Porque con los recorridos Que hizo antes Del gagá Y después En la revuelta Le he hecho Por lo menos Cinco millones y medio Pasó un gagá Pasó un gagá Estoy diciendo ese Por ejemplo San Luis Que es un gagá Sí Que hay Bueno La arena del mar Porque ese hombre Tiene guagua y gente Que son los últimos Es un gasto Grande Tiene que estar Por lo menos Entre los siete O los ocho Ahora mismo Pagándole a la gente Pero claro Pero Dime Pero calcula Tú tienes que calcular Y ahora Te voy a decir Te voy a decir algo Estoy calculando Amundi Estoy calculando Menos Porque ahora Hay que calcularle Más dinero Porque él tiene que ir A buscar músico En Haití Es más caro todavía Es más caro Hay que pagar visa Hay que pagarle Su cuarto a ellos Se van los cinco millones Te estoy hablando Él ha gastado Algunos siete o ocho Betén también O sea Estoy hablando Y Leo también Busca a su músico No pero Leo también busca en Haití No funde aquí Pues tiene que estar Leo tiene que estar Entre los diez Yo estoy hablando Mondife Ocho Betén Ocho también le he hecho A Leo le pongo Como diez o once Madre Te voy a decir la verdad Yo creo que ya Hoy no debería No agregarle más No Porque déjame decirte algo Déjame decirte El tema de nosotros Ahora no hemos cogido Un tema de gaga Hemos cogido un tema De gaga Que yo creo que no debería No agregarle más nada Si El tema que venimos ahora Que debemos denunciar Pero yo te voy a decir algo Esa gente Que hacen esos gagas Y tanto que la gente Le gusta hablar Diparate Y tanto que le gustan Ellos no saben El sacrificio El sacrificio De cada dueño De un gaga Real Y el dinero Que hay que invertirle A un gaga Nosotros deberíamos De admirar A Betén Casonfé A Bleo A Polinar Bosú Imagínate que es un gaga Millones por millones Bleo Mondifé Mondifé es un hombre Muy dedicado Muy bonito Muy bonito Y muy dedicado Un hombre que Te voy a decir El gaga es su vida Gambao 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 también Un gaga De muchos millones Que también No lo había mencionado Ahí se gastaron Muchísimo Cuarto Entonces señores Ustedes tienen que ver Que en esos gagases Mínimo Cada dueño de gaga Invierte 10 millones de pesos Ustedes tienen que saber Que donde uno invierte Un dineral así Donde uno invierte Un dinero así Usted cree que usted Puede querer un problema No Tú crees Que Bleo quiere un problema No Tú crees que Mondifé Quiere un problema Claro que no Tú crees que Bleo Quiere enfrentar el gaga De él con el de Mondifé O con el de Gambao O con el de No quieren esa cosa Entonces Así mismo Ustedes tienen que darle valor Si en verdad Ustedes aman su gaga Entonces Nosotros tenemos que optar Por la paz Para que este año Nosotros gocemos En Semana Santa Como nunca se ha gozado Amén Y estemos felices Viene el mes de los muertos Viene el mes De todos los santos Que en esta semana Vamos a hacer En esta semana Vamos a hacer Vamos a hacer Unos puntos Para eso Diciéndole a toda la gente Del Youtube A toda la gente De nuestro movimiento Que me apoyen En nuestro programa Todos los lunes El lunes Le voy a tener Un contenido fuerte Para Todo Un tema muy fuerte Guelta Bueno Quiero agradecerte Por tu contar La historia De tu gaga Y como tu hacias Gaga El sincretismo Que tu llegabas Entonces ahora Para que la gente Sepan De lo que está sucediendo En las redes Señora Muchas gracias Ahora vamos a entrar Aquí La iglesia La iglesia La iglesia es para todos La iglesia no tiene Un letrero que dice Aquí solamente Acestamos carismáticos Católicos Exacto Porque Pero No podemos Crucificar la iglesia Porque un peligrese O una persona O una persona Que esté ahí En la iglesia Tome una Tu acción Nosotros no podemos Decir Culpar el padre O culpar la iglesia Exacto Porque Por ejemplo Eso es Si una persona De la que están Al lado mío Te agrede No te agredió La iglesia Exacto No podemos Tampoco Crucificar la iglesia Pero si también Estoy de acuerdo Con Dalila Sobre la poca Unión que hay Cuando nosotros Queremos hacer La determinación Para que a nosotros Se nos dé El respeto Debido Cada vez que pasan Cosas como esa Es donde A nosotros No tienen que dar La razón Cuando nosotros Decimos Que nosotros Queremos ser Reconocidos Y que estamos Tratando De hacer la unidad Para que nosotros Podamos Conseguir Ser respetados Pero hay una cosa Que voy a decirle A todos Dicen que el respeto Se gana ¿Cómo no ganamos Nosotros el respeto Haciendo la unidad Y convirtiéndonos En una sola voz Aunque muchos Caballos de misterio Dicen Yo no soy De redes Ellos se denominan No ser de redes Óyeme bien No porque yo no soy De redes Señores Ustedes no entienden Al Esta página espiritual No es para que Tú seas de redes No es para que Si tú le prendes Una vela A Santa Marta Tú muestres Esa vela No Eso no tiene que Tú muestra Lo que tú quieras Este movimiento Nosotros tenemos Que convertirlo En una sola voz Amén ¿Sabes por aquí? Para que cosas Como esa No sucedan Ya pasó eso Ya nosotros sabemos Cómo manejarnos allí Entonces Pero ahora Si nosotros De verdad Si Dalila Se convierte En una sola voz Y el movimiento Entero Se convierte En una sola voz Tú sabes Qué deberíamos De hacer Daniel el padrino Y Dalila La guerta Y todo Nosotros deberíamos De un día de esto Y no todos Para la iglesia A ver si nos van A votar a todos Porque yo me Siento identificada Con Dalila Y con el padrino Porque yo entiendo Que si al padrino Y a Dalila Le cometieron Ese acto A mí ¿Por qué no me lo van A cometer? Porque yo no soy Vasca Sagrada ¿Entiendes? Entonces ¿Qué tenemos Que hacer nosotros? Vamos a reunir ¿Nos cuantos? Vamos a frenar Todito allá En todo el mundo Para la iglesia Tampoco vamos A faltarle al respeto Pero no vamos A llenar el banco Todo allá Entonces vamos a ver Cuál será La actuación De que cuando Nosotros lleguemos allá ¿Qué trato Nos van a hacer? ¿Por qué? Eso es lo que pasa Entonces Bendiciones para Dalila Bendiciones para el padrino Y también hay una cosa Recuerden Que el diablo actúa Muchas veces Se viste Para actuar A veces tal vez Esa persona Tú estabas en una petición Tú fuiste Con un reglamento Pero tal vez El mismo diablo La utilizó Para dañarte A lo que tú fuiste ¿Tú entiendes? Entonces Siempre tenemos Que mantener La cordura Lo primordial Mantener la comunión Y mantener la fe Ustedes saben Que cuando Estaba la pandemia Yo fui a la iglesia De San Miguel Y las puertas Estaban cerradas Yo llevé mi velón Y todos lo pueden ver Porque eso está En el YouTube Está ahí Yo me enqué Delante de la puerta Y prendí mi velón Porque yo fui a cumplir Con San Miguel Yo no fui a cumplir Con Jesús Entonces La fe siempre Mantenerla Ustedes saben Que nosotros Somos hijos De la fe Nosotros vivimos Por la fe Pero también Somos tentados Por la misma Fe Para ver Dónde está Nuestra espiritualidad Dónde está Nuestra paciencia Entonces Ya lo saben Mantenernos Siempre firme En unión Y Sabiendo De que nuestra Página espiritual Es el movimiento Que nos unifica En la fe Y en la espiritualidad Tenemos que Mantenernos unidos Dándole las gracias A todos mis hermanos Que siempre me apoyan Necesito Esta semana Que el lunes Un gran Se una A la A nuestro Nuevo proyecto Para nosotros Intelactual En los temas Y si hay algún Brujo Que tenga Algún tema Y quiera Que yo lo exhorte El lunes Me puede llamar Privado Al 829 699 218 829 506 4367 Y yo voy a exponer Su tema Amén ¿Entiendes? Pero si Vuelvo y les repito Su numerito Para todos 0204 02 y 04 Para todos Dijiste que esta 02 y 04 Ok 02 Y 04 02 y 04 02 y 04 Bueno madre Le pide a tu público Los amo Y los quiero a todos Bendiciones para todos Los quiero mucho Gracias por su amor Gracias por cada llamada Gracias por cada mensaje Gracias por tantas cosas hermosas Saludos para Manolo Criminel En especial Ay viene fiesta ¿Verdad? El 27 Ah ok Saludos para Manolo Manolo De verdad que tú Eres un buen amigo Te quiero y te adoro Aunque tú Oye Tú Te conocí a través de Bleu Lo conocí a través de Bleu Pero es una gran persona Exactamente Una persona que vale mucho Mi compadre Gambalo Más querido El bebé que nació Pegao Moronta Ay El huracán Bleu San Luis Que viene el día 2 Arrasando Ay mamá Lo dijo ella Ay mamá Ay mamá Bueno El huracán Ustedes tienen todo Ustedes están sellando Sus casas Están sellando Ay Oye Este va a ser el lema Sellate tus ventanas Ay madre Sellate tu puerta Porque viene duro Porque ahora el huracán Bleu 20.5 Ay 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 Ahora si es verdad Que va a haber brisa El día 2 Rompe sin tebol Bueno señora Yo te he escuchado Madre Gracias por tu tiempo Siempre dándonos cariño Dándonos amor Señores Lo único que me resta Es darle muchas gracias A cada uno de ustedes Se despide Este servidor Yo voy a llegar Cuando te he escuchado Ay Papá ¡Gracias!